Y pensar que ha sido así Siendo un loco en la ciudad De saber que te extraño Mucho más que ayer Comprender que entre los dos Hubo magia y pasión Y algo de ti se vuelve tan distinto Quedó flasheado De saber a dónde vas De saber a dónde estás Anonadado De sentir tu perfume Tan especial Sigo pensando Y a dónde, 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 dónde te voy Alucinado Desde el momento en que yo te vi Y pensar que sigo así Y pensar que sigo así Siendo un loco en la ciudad Saber que te extraño Saber que te extraño Mucho más que ayer Comprender que entre los dos Hubo magia y pasión Y algo de ti se vuelve tan distinto Y algo de ti se vuelve tan distinto Y sigo pensando ¿Y a dónde, 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 dónde te voy Tienes un loco en la ciudad Y aún sigo pensando en dónde, dónde, dónde debo ir Alucinado desde el momento aquel que yo te vi Digo, oh, 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 oh Oh, 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 oh